La noche huele a sexo, pero aguántate eso Quiero preguntarte mami si que tu estas puesta pa mi Porque yo sigo aquí pensando en lo todo Quiero quedarme y me dices alas Me gusta como la tiene Me gusta como la tiene Y yo pensando en cuantos hijos te dejo O sea cabrón eso Si Vamos 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 gente vamos 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 doble kill doble kill minuto 3 Let's fucking go Vamos a ir primero a por el eclipse Bueno espera Ok Ok No tiene potis eh Ok 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 Se que soy un cabrón que ha tremendo problema Que es por siempre tuya Yo no siento dolor en mi cama Yo no viste zambar Por siempre tuya No hay No hay Te falla Te da una muerte acelerada Si que no se pel cose Yo te llamo a las 12 No, no, no No, 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 no No, 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 no No le he prestado atención Uy, ¿no lo he pillado? ¡Pum! 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 ¡Pum, pum, pum! Pfff, vaya masterclass de Draven, tío Vaya masterclass de Draven, tío Vaya masterclass de Draven, tío ¡Vamos a ir! Vaya masterclass de Draven, tío Vaya masterclass de Draven, tío ¡Gracias! ¡Gracias! No me jodas, es que no hay oleada, tío Ok No hay piedad, hendo, no hay piedad No hay piedad, no hay piedad No hay piedad No hay piedad, no hay piedad No hay piedad, no hay piedad 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 Y ya está. Pos una alta por aquí. 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 Pos una alta por aquí.